Hola curiosas y curiosos, hace unos días, nos enteramos de una noticia muy interesante para la ciencia. Un equipo de astrónomos del University College London, anunciaron que detectaron vapor de agua en la atmósfera de un planeta, exactamente de una supertierra fuera de nuestro propio sistema solar. En ciencia, se le denomina supertierra a un exoplaneta con una masa más alta que la de la Tierra. Eso sí, deben estar sustancialmente por debajo de los gigantes de hielo del sistema solar, Urano y Neptuno, que son 14,5 y 17 veces superiores a la Tierra respectivamente. Y ojo, el término supertierra se refiere solo a la masa del planeta, por lo que no implica nada sobre las condiciones de la superficie o la habitabilidad. Pues bien, esta es la primera vez que se detecta agua de la atmósfera de un exoplaneta, que no es un planeta gaseoso, lo que según los investigadores, convierte a este exoplaneta, como el más habitable que se conoce en la actualidad. Pensad curiosos, que nunca antes se había visto esto en planetas tan pequeños. Y aquí, lo fascinante del caso. El planeta, conocido por el pegadizo nombre de K2-18b, lo tenemos a 110 años luz de distancia y orbita una estrella, una enana roja, de aproximadamente la mitad del tamaño del Sol. El planeta tiene el doble del tamaño de la Tierra y tiene una masa 8 veces más grande que nuestro planeta. Además, orbita su estrella anfitriona una vez cada 33 días. Pero… ¿Puede haber vida en este planeta? ¿Hay agua en su superficie? ¿Qué significa todo esto para la ciencia? Pues bien, en este vídeo hablaremos de eso y mucho más, así que te recomiendo que te quedes hasta el final. Además, al final del vídeo os haré una pregunta y la mejor respuesta saldrá aquí, en Ciencias de la Ciencia. Así que suscríbete y dale a la campanita, para estar al día de toda la ciencia que cuelgo cada semana. Soy JJ Priego y ya sabéis, en este canal vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. Bueno… ¿Queréis saber más? Pues vamos a curiosear. Según Angelo Sciaras, astrónomo del University College London y autor principal del estudio que estamos hablando, el publicado en Nature Astronomy, el K-218b es el único planeta hasta el momento fuera del Sistema Solar que tiene la temperatura correcta para soportar agua. Y además, en su propia atmósfera la hay. Hay agua, lo que hace de este planeta el mejor candidato para la habitabilidad que conocemos en este momento. Alucinante. Pensad que para que un exoplaneta se defina como habitable, hay una larga lista de requisitos que deben cumplirse. Una es que el planeta necesita estar en una zona habitable, donde el agua pueda existir en forma líquida. También es necesario que el planeta tenga una atmósfera, para así protegerlo de cualquier radiación dañina que provenga de su estrella anfitriona. Y otro elemento importante es la presencia de agua, vital para la vida tal como la conocemos. Y aunque existen muchos otros criterios para la habitabilidad, como la presencia de oxígeno en la atmósfera, esta investigación ha convertido al K2-18b en el mejor candidato hasta la fecha, ya que es el único exoplaneta que cumple tres requisitos de habitabilidad, las temperaturas adecuadas, una atmósfera y la presencia de agua. Sin embargo, no podemos decir con los datos actuales, en qué probabilidad exacta puede ser que el planeta soporte la vida, ya que los datos analizados se limitan a un área del espectro, es decir, como la luz se descompone por la longitud de onda donde domine el agua. Por lo que, desafortunadamente, no se pueden confirmar otras moléculas. Y es que la atmósfera de un planeta, contiene muchas pistas interesantes. Por ejemplo, se puede ayudar a determinar si hay océanos en la superficie o si hay alguna superficie. Además, puede informarte sobre la estructura y evolución de un planeta. E incluso, nos puede revelar si un planeta es capaz de sostener la vida. En este caso, los datos sugieren que K218b tiene un núcleo rocoso denso, y además, dispone de una atmósfera espesa, más o menos como Neptuno. Pero ojo, que también podría ser que esté cubierto por un océano en todo el planeta. La detección de este vapor de agua en la atmósfera, aporta mucha información de este exoplaneta. Pero… como cualquier gran descubrimiento, los datos plantearon más preguntas de las que se respondieron. Por ejemplo, los investigadores desarrollaron tres modelos que se ajustaron a los datos de la observación, y condujeron a estimaciones muy diferentes sobre el agua atmosférica. En el primer modelo, el planeta tiene una atmósfera rica en hidrógeno, con mucha agua y nada más. En el segundo, la atmósfera tenía mucho hidrógeno y nitrógeno, pero muy poca agua. Y en el tercer modelo, tenía un poco de agua flotando en la atmósfera superior, pero muchas nubes de gran altitud, que oscurecían cualquier agua que pudiera haber sido más baja en la atmósfera. Pero entonces nos preguntamos, ¿cuánta agua hay en la atmósfera del exoplaneta? Pues, según los modelos, podría estar entre el 0,01% y el 50% de la atmósfera. Pensad, que para detectar el vapor del planeta, los astrónomos utilizaron un algoritmo personalizado, que analiza los datos que el telescopio espacial Hubble recolectó entre el año 2016 y 2017. Esto se hace, al observar como cambia la luz de la estrella anfitriona de un exoplaneta, a medida que el planeta pasa por delante. Y de esta manera, se pueden recoger datos de su atmósfera, ya que las diferentes moléculas atmosféricas absorben diferentes cantidades de luz. Y el agua, en particular, produce una señal fuerte, incluso si está presente en pequeñas cantidades. Pero, como os he dicho antes, también hay limitaciones. La cámara del Hubble, utilizada para estudiar el K2-18b, puede detectar longitudes de ondas asociadas con el agua, pero no todas las demás moléculas. Así que puede ver agua en la atmósfera y poco más. Si hacemos un paralelismo, sería como que un fotógrafo tomase fotos de un solo color. Y es que, para saber cuánto vapor de agua hay en la atmósfera, o cómo está en la superficie, necesitaríamos acceder a un espectro más amplio de longitudes de onda. Por cierto, los astrónomos del UCL, utilizaron datos del Hubble, recopilados por un grupo de investigadores liderados por Jorn Benecke, un astrónomo del Instituto de Investigación de Exoplanetas de la Universidad de Montreal. Benecke explicó que su equipo, estuvo analizando el exoplaneta, durante casi tres años, y originalmente ya encargaron la misma observación. Pero el equipo de la UCL, intervino en los datos y publicó su propio análisis antes que ellos. Y es por eso, que hay un poco de polémica al respecto. Y es que Benecke, ha comentado que estos datos, ya los adquirieron ellos en su día, y de alguna manera, ya habían hecho todo el trabajo. Pero el equipo de la UCL, decidió tomar sus datos y escribir su propia publicación. Según Benecke, la cual cosa no es ilegal ni nada, pero es una mala práctica. A consecuencia de eso, un día antes de la publicación del estudio de la UCL, Benecke y sus colegas, publicaron un documento en el servidor de preimpresión Archive, algo que demuestra cómo el análisis del equipo, también detectó vapor de agua alrededor del K2-18b. Pero el documento, que actualmente se encuentra en revisión para su publicación, va un poco más allá del informe del equipo de la UCL. Los modelos de Benecke y sus colegas, sugieren que hay nubes alrededor del planeta, lo que significa que podría llover en él. Y aunque el equipo de Benecke está un poco mosca, por la publicación de la UCL, también dicen que hay un lado positivo en todo ello. Y es que el hecho de que ambos equipos lleguen independientemente al mismo resultado, es un fuerte indicador de que el vapor de agua está realmente allí. Pero también es importante decir, que aunque el K2-18b, puede ser el exoplaneta más habitable que se haya encontrado hasta ahora, es poco probable que encontremos vida o incluso agua líquida en su superficie. Según Searas, este es el planeta que tiene más requisitos para la vida que cualquier otro planeta que conozcamos hasta ahora. Pero también agregó, que definitivamente este no es una segunda Tierra, ya que pese a sus excelentes características, esto no significa que sea similar a la Tierra en la superficie. Por ejemplo, Abel Méndez, director del Laboratorio de Habitabilidad Planetaria de la Universidad de Puerto Rico, dice que la habitabilidad de K2-18b, depende en última instancia, de que si el planeta tiene un núcleo rocoso denso, y una atmósfera espesa como Neptuno, o si el planeta está cubierto por un océano. Sólo en este último caso, el planeta podría estar habitado por vida microbiana. Incluso, Méndez añadió, que pese a que K2-18b es uno de los planetas potencialmente habitables, en nuestro catálogo de planetas, no es uno de los 21 principales. Eso sí, sí que es el primer planeta en su catálogo, en tener una atmósfera detectada. Pero no es, en absoluto, un buen candidato para la vida. Pensad curiosos, que incluso el nombrar al planeta, como una supertierra, está en debate. Y es que Sarah Seeger, astrofísica y científica planetaria del MIT, dice que personalmente, llamaría a K2-18b, un mini Neptuno o un subneptuno, en lugar de una supertierra. Y es que Neptuno, es cuatro veces más grande que la Tierra, y 17 veces más masivo. Además, tiene una atmósfera espesa, rica en hidrógeno y helio, y se cree, que tiene un núcleo rocoso denso, envuelto en un manto rico en agua y amoníaco. Además, según Dragdeming, astrónomo experto en atmósfera de exoplanetas, de la Universidad de Maryland, el mayor argumento a favor de que el planeta sea un mini Neptuno, en lugar de una supertierra, tiene que ver con su radio. En un estudio del 2017, de cientos de exoplanetas detectados por el telescopio Kepler, el astrónomo Benjamin Falton y sus colegas, descubrieron que la mayoría de los planetas caían en dos grupos. El primer grupo, son aquellos con un radio de menos de 1,5 veces el radio de la Tierra. Y el segundo grupo, son aquellos con un radio de 2 a 3 veces mayor que el de la Tierra. Pues bien, este estudio encontró, que la mayoría de los exoplanetas, de más de 1,6 radios terrestres, no son rocosos, lo que los hace, más parecido a mini Neptunos que a supertierras. Y en el caso que nos ocupa, el K218b, tiene un radio de 2,71. Así que poco optimismo nos ofrece este dato. Además, Giovanna Tineti, astrónoma del University College London y una de las autoras del artículo del National Astronomy, reconoció que el K218b, tiene algunas de las características de un mini Neptuno. Pero mantuvo su designación como supertierra, debido a que su densidad coincide más con la de nuestro planeta. Incluso Tineti, también afirmó, que es completamente posible, que K218b, esté cubierto por un océano a escala planetaria. Lo que lo convertiría, en una versión más grande de los mundos acuáticos de nuestro sistema solar, como podrían ser Titán o Europa, las maravillosas lunas de Saturno y Júpiter respectivamente. Eso sí, como quiera que se le llame, Siger, Deming, Benecke y los astrónomos del University College London, están de acuerdo en una cosa. La única forma de resolver las incertidumbres del K218b, es obteniendo más datos. Hasta entonces, la mayoría de las características del planeta estarán en debate. Así, con la próxima generación de telescopios, como el telescopio espacial James Webb y la misión espacial Ariel de la ESA, podremos encontrar más información sobre la composición química, la cobertura de nubes y la estructura de la atmósfera del K218b, y también de otros muchos exoplanetas. Y esto, sí que nos ayudará a entender, cuánto de habitables son todos ellos. Lo que será, sin duda, muy emocionante. Y es que, con el K218b a 110 años luz de distancia, no es realmente un planeta que podamos visitar en un futuro próximo, ni siquiera con pequeñas sondas robóticas. Pero, quizás, probablemente sea solo cuestión de tiempo, antes de que encontremos planetas similares a la Tierra, que estén más cerca. Pero, hasta entonces, aún no podemos asegurar, si hay algún lugar en el espacio, que pueda llegar a ser, en un futuro, un posible hogar para la humanidad. ¿Cómo os habéis quedado curiosas y curiosos? ¿Qué? ¿Qué os ha parecido este vídeo? ¿Os gusta todos estos descubrimientos astronómicos? Dejar vuestras opiniones en los comentarios, los leo todos. Aparte, en el comentario destacado os dejaré otros vídeos tan interesantes como este. Echadle un ojo. Por cierto, os dejo una pregunta para que la contestéis vosotros mismos en los comentarios. De las respuestas acertadas, elegiré una al azar, que pondré en la pestaña Comunidad del canal. A ver quién la sabe. ¿En qué año se descubrió el primer exoplaneta? ¡Suerte a todos! Y nada, a parte de darle like al vídeo, suscribiros y campanita, os recomiendo este vídeo de aquí, que tenéis que ver sí o sí. Y si no sois suscriptores, me tenéis que dar a este botón. Y nada, estos dos, son mis otros canales, tanto Historias de la Historia, como Easypromos TV. Y recuerda, el conocimiento, es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias. ¡Gracias!